Amigos, continuamos aquí en Catacaos, esto es Habla, Perú, una tierra hermosa, la temperatura supera los 23 grados todos los días, eterno calor y por supuesto, la chicha de jora es sin duda una bebida tradicional y prácticamente todos los días toma de aquí. Este es el maíz pato conocido aquí en Catacaos y el potito, estamos con Junior Castillo, que es una persona conocida aquí en Catacaos por preparar la chicha de jora tradicional. ¿Cómo estás Junior? Claro, muy buenos días, somos una picantería que ya ha venido de generación en generación preparando lo que es la bebida cestral de los incas, que es la chicha de jora. La picantería huapaisa. Claro, huapaisa, como el mismo nombre lo dice, una picantería de tradición. Cuéntanos, a ver, la elaboración de la chicha y además uno conoce aquí el clarito, a ver, acércate Luisinho Cataño, es nuestro camarógrafo el día de hoy. Quienes son del norte conocen el clarito, que es la parte superior de la chicha, es la parte más dulce, pero también la que marea más rápido. Claro, es la fuerza de la chicha. Cuéntanos, cuéntanos la preparación. Bueno, para obtener la chicha de jora es un trabajo arduo. Para obtener la harina de jora tenemos que remojar el maíz para luego pasarlo a un pachucho y comienzan a hacer para obtener lo que es esto y llevarlo al sol por tres días. Una vez que ya está seco, ya se revuelve entre maíz nacido con el maíz y obtenemos... Le crecen estos filamentos. Claro, es como si fuera una plantita, ¿no? Ya. Y ya obtenemos lo que es la harina de jora. Luego es molido. Claro. ¿Dónde lo molido? Acá ya mayormente hay molinos industriales, pero antiguamente no había, se molían en lo que era el batán. A ver si podemos aquí ponchar este batán. ¿Cuántos años tiene este batán? Por lo menos tendrá sus 15... ¿15 años? Claro. ¿Y todavía muele acá? Claro, todavía muele. A ver, hay que echar un poco de ese maíz. A ver, vamos a ver. ¿Eso lo has creado tú? No, no, no. Eso ya es corazón de monte. ¿Ya? Es el árbol que nos representan, ¿no? ¿Ya? Y con esta piedra se changa el maíz. Claro, se changa. Y sale esta harina. Esta harina. Esta harina. Harina de raíz, ¿ya? De jora. Para luego proceder a hacer lo que es el aprecho, ¿no? Es ya la cocinada de la chicha de jora. ¿Ya? Este, luego se va a hacer el aprecho. Es como un pepian, una especie de un pepian que va espesando solo. A ver, ¿podemos moverlo acá? Es como una menestrita. Claro, como una menestra. ¿Ya? Esto corta al momento que ya lo van a enfriar. ¿Ya? Me contaban que los antiguos cataquenses comían esto cuando había época de hambruna. De lluvia, claro, de lluvia. ¿Ya? Las abuelas antiguas guardaban su harina, ¿no? Ajá. Y cuando no había que comer, comían su aprechito. Y además tienen muchos nutrientes. Claro, si es, imagínate, el maíz. Claro. No, taconeaban bien lo que decían, ¿no? Ajá. Robusto salían los cataquenses. Por eso es que los cataquenses no tienen flojera, ¿no? Llevan su chicha en los calabazos antiguamente para tomar en el campo, ¿no? O sea, la chicha te da ánimos. Claro, como que te sube la adrenalina para que puedas trabajar, ¿no? Ya, solo para trabajar, ¿no? Claro. Para hacer cosas malas. Ya, cuéntanos, ¿eh? Ya, esto es el aprecho, luego pasa a lo que es raspado. Este es un raspador más conocido como la vieja, ¿no? La vieja, ¿y por qué le dices la vieja? Así es conocido. Esto se coloca en el esto y con el aprecho lo vamos raspando. ¿Te has dado cuenta que tiene como...? A ver, ¿lo puedes hacer? ¿Te has dado cuenta que tiene como muelita? Ya. Eso es lo que ayuda para que el aprecho, este, descascare más rápido. ¿Lo podemos hacer ahorita? A ver. Por lo que tiene chicha de fuera. Ah, ya. Acá está la chicha. Y ahí está, la vieja, ¿no? Bueno. Es un pedazo de tronco. Claro, es un, este, capote. Capote. Ya, luego que ya está el aprecho, ya se deja reposando ahí hasta el día siguiente, que va la segunda recocinada. Una vez que ya se va la segunda recocinada, ya se saca todo el aprecho. Ya. Y procede ya al, 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 al recocido. Al recocido le llamamos ya para obtener la chicha de jora. Una vez que ya está al recocido, ya vamos a lo que es el taqueado. Esto es lo que le llamamos para, para taquear. A ver. Esto se coloca, se coloca así. Te voy a ayudar. Y esto ya lo, lo vamos taqueando, ¿no? En este, en este sentido ya. Ah, ya. Para obtener ya esto. Ajá. Ya se deja esto reposando y ya van llenados en los cántaros de, esto, esto es para que. Pero son los cántaros con las calabazas, ¿no? Claro, ya. Tapas de calabaza son. Para fermentar. Ya. Aquí ya, ya va el proceso de fermentado. Cerámicas de catacaos, además, ¿eh? Antiguamente. Catacaos son artesanos. Somos artesanos. Gente muy hábil, ¿no? Con las minigranas, con las feberías, alfaderías. En el tema de la chicha de jora, antiguamente se ha utilizado todo lo que son ollas de barro, cántaro. Acá estamos con las ollitas de barro. A ver, Luisinho, Cataño, no te vayas a tropezar. Esta es la ollita de barro, ¿no? Claro. Y la cocina de barro, ¿no? Son los tron... Este es el algarrobo que utilizamos nosotros para cocinar. Listo, Junior. Bueno, muchas gracias por mostrarnos la preparación de la chicha de jora. ¿Me permites tomar un poquito de clarito? A ver, poquito nada más, porque tú dices que esto sube rápido a la cabeza. Te marea, te marea. Riquísimo. Riquísimo. Se lo voy a invitar a mi gran compañero Luisinho Cataño. Ahí está. Continuamos, entonces. Muy cerca aquí no puede faltar el clarito de la chicha acompañado con los chifres. Y justamente estamos aquí con los chifres que son las láminas de los plátanos fritos. Vamos a ver, ahí está. Burbujeante el aceite. Que está ahí en plena cocina. ¿Cuánto demora para que los chifres estén listos? A ver, ¿con quién conversamos? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a nuestro querido Catecaos. Cuéntanos, a ver, la preparación de los chifres. Es un producto muy tradicional, muy rico. Como vemos en la presentación, tiene sus ingredientes como el plátano seleccionado, plátano verde, plátano de tumbes, exactamente. Sus ingredientes, como te vuelvo a repetir, plátano, aceite y sal. Simplemente que tiene que tener una buena temperatura, una buena preparación, tiene que salir un producto inocuo para de esta manera brindar un buen servicio y una muy buena calidad. Ahora, los chifres han contribuido mucho en la economía popular. Porque eso se puede elaborar tranquilamente en los hogares. Claro, esto nace desde, digamos, de una necesidad, ¿no? Una necesidad, lo cual nos hizo crear un propio emprendimiento. Y qué más, con los deliciosos chifres que ahora es un snack que lo comparte todo el mundo, ¿no? O sea, en cada comida, en un desayuno, en un encuentro de amigos, en un restaurante. O sea, esto se encuentra casi en todo momento. Forma parte de las entradas también de un restaurante, ¿no? A veces uno llega a comer algo y lo primero que te sirve o es cancha o es chifre. Exacto, porque es muy tradicional, muy rico, muy delicioso. El plátano que se prepara acá, como te digo, es criollo tumbesino. Tiene un sabor muy agradable. A todo Catacá, o sea, a todo Piura y a todo el Perú, es impactante el sabor original de Piura. O sea, chifre 100% pirano para regalos, amistades, entradas, combinación de todo plato, ¿no? Digamos lo que se ha vuelto algo siempre fundamental en todo producto. Ahí está, ahí están cortando los chifres en láminas bien delgadas, ¿verdad? Se corta, claro, en láminas muy finas para que de esta manera... Ahora, he visto también que la hacen más larga, ¿no? Claro, también hacemos chifre largo, también. En la otra cocción lo vamos a hacer, donde es acostado el plátano. De esta manera es redonda, donde es muy rica, muy fina, como te digo, es un chifre tradicional que se adaptó acá a Piura para poder acompañar, que lo puede consumir todo tipo de personas, desde un niño hasta las personas adultas, ¿no? Desde un niño hasta un anciano puede consumir este rico, rico producto. Ahora, ¿esto ha llegado ya a la exportación también? ¿Ustedes producen para venta fuera de Catacá? Mira, estamos ya en Catacá y en todo el Perú, gracias a Dios, por chifles Don Carlos que ha tenido bastante pegada. Como te digo, es un chifle muy delicioso. Por el tipo de producto que usamos, el tipo de insumos, los mejores aceites, los mejores plátanos. Chifles Don Carlos, acuérdense de ello. Chifles Don Carlos. ¿Les da la bienvenida a Catacá? Sí, soy Juan Carlos, representante de Chifles Don Carlos, un negocio familiar, pero que le ponemos todo el amor, el cariño para que de esta manera salga rico y lo disfrute todo el público en general. Entonces, es chifles con amor. Chifles con amor, exactamente. Entonces, voy a poner Don Carlos con amor. Ah, ahí está. Para compartir con la familia, amigos, esposa, para llevarle a la suegra y ganarse el cariño, ¿no? A ver, vamos a ayudarle aquí a nuestro amigo que está friendo para cortar los plátanos, ¿no? Claro, claro, claro. Vamos a ayudarle a cortar los plátanos. Por ejemplo, vamos a hacer una demostración. Bueno, a ver, ¿lo hace él? ¿Lo hago ya? No, hazlo tú. Ya, muy bien, mira. En el caso del plátano largo, en el plátano largo, es de esta manera, ¿no? Lo iniciamos nosotros, como te digo, tratando de brindar una buena calidad, un buen producto para incentivar al paladar cataquense y al paladar peruano. Y es más, posiblemente exportar, ¿no? Que esa es la idea de un muy buen producto, de una muy buena calidad. Con dosis de amor, ¿así? Con dosis de amor, claro. Con la dosis de amor. Como le digo, una muy buena calidad, tenemos que esperar que los chifles salgan muy calientito y bien rico. Eso que le falta es un puntito de sal. ¿Puedes condimentar, por favor? Endulzamos con su sal al punto, al gusto. Tratamos de hacerlo, como le digo, al gusto del cliente. O sea, a nosotros siempre hemos dicho, el que tiene la razón es el cliente. Y si le gusta y lo busca el chifle de Don Carlos, es porque es delicioso para compartir en familia. Miren cómo salen calientitos, ricos, deliciosos. Está exquisito, ¿eh? Es buenazo, buenazo. Un chifle muy bueno. Como le digo, un producto totalmente cataquense, catacau. Le echan lo mínimo de sal. Lo mínimo de sal para que salga un producto rico y bueno, como le digo, al gusto de todo el público. Puede comer desde un niño hasta una persona de edad. Entonces, es tan fino... No hay prohibición para nadie. No hay prohibición. Es delicioso. Y nadie lo puede dejar de comer. Eso es lo mejor. Sí. Y ahora... Bueno, eso me consta, me consta. Porque una bolsa, uno empieza y la termina. Y la termina, exactamente. Sí, sí, sí. Don Carlos. Es muy buena calidad, chifle de Don Carlos. Como le digo, ubíquenos en nuestras tiendas. Los esperamos aquí. Y vamos a demostrar... Hacer rodajas en los platanos, a ver. Ahí está. Es un negocio familiar, demuestra lo que es un negocio familiar, entonces no nos vayas a chamullar. No, 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 no. Aquí le demostramos cómo se hace. Ahí nomás, compa. Entonces, vamos a demostrar cómo se preparan los deliciosos chifles largos aquí en chiflería Don Carlos. Don Carlos de Don Carlos. Ahí está. ¿Elas son las láminas largas? Las láminas largas, exactamente. Fuimos los que empezamos a hacer negocio. Vamos a decir, más o menos un promedio de tres minutos, tres minutos en la olla de preparación para que de esta manera salgan ricos y si se pasa los tres minutos ya sale quemadito. Digamos lo que sí, ¿no? Claro, tiene que, ya como nosotros sabemos el punto de cocción, ya más o menos tenemos un término para que todo el chifle salga uniforme, salga de la misma calidad y llegue a todo el público para que salga muy rico. Listo, listo, Giancarlo. Bueno, ¿me puedo llevar esta bandeja para repartir? Eh, claro, claro, claro. Todos están conectados así con la señal de TV Perú en Habla Perú. Vamos a repartir mientras le damos alternativa a María Fernanda. María Fernanda, contigo. Ahí está, repartir.